muy buenas compañeros bienvenido a butaca gamer bienvenido a un nuevo unboxing y análisis de contenido de este resident evil 4 versión steelbook en el que vamos a ver también el contenido que nos trae esta edición para playstation 4 creo que es prácticamente lo mismo tanto para equipos series x y playstation 5 así que bueno vamos para adelante os digo que este juego lo vamos a jugar muy pronto muy pronto si no mañana en directo vamos vale 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 bús de perfe no vale creo que esta versión es en español italiano efectivamente efectivamente sobrevivir sólo al principio vamos a tener que abrir bus un truco a ver esto se puede abrir de alguna forma hay un precinto que lo vea no no le veo ninguna brez fácil no debe ninguna brez fácil a esto podremos conseguir alguna brez fácil mira por aquí le vamos a meter un poquito la uña y sale perfecto cuidado con estos cartones esto que veis aquí es cartón de cuidado extraña que venga sin abre fácil pero así es bueno lo estamos aquí abriendo vale si lo guardamos con el precinto ya sabéis que esto puede dentro de unos años según como sigue la especulación pues seguiría subiendo cada vez más por lo importante una cosa aquí podéis ver una cosa muy importante actualización a playstation 5 disponible es decir hoy si nos pasamos playstation 5 este juego en teoría automáticamente pasaría a actualizarse y podremos y podremos jugarlo en playstation 5 supuestamente eso lo que nos indica aquí no puedo contrastarlo porque no lo sé la verdad pero eso lo que nos indica veis una caja de cartón bonita tampoco de una gran gran calidad pero bueno le vamos a dejar aquí está ya la steelbook con la silueta de ahí de la sombra de del amigo león y por aquí atrás de la amiga ashley vale vamos a ver por dentro que nos traemos tampoco pensarse esto es la pena que ya no tres manuales y eso pero bueno vale 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 sería por la parte de dentro del steelbook, también bonito, tampoco es que sea unas imágenes super impactantes ni nada, pero bueno, eso lo pone aquí, steelbook, no sé si se puede leer, steelbook, sé que también creo que la versión por lo menos de el Resident Evil 2 Remake también lo tenía y este pues también lo tiene y bueno, la la verdad es que es la primera vez que compro un juego de primera mano en este steelbook, Made in Que, Made in Din Mark, increíble, increíble, esto tiene marcas, no me lo puedo creer, máxima calidad, pues ya está, poco más, la verdad, vamos a meter el disco dentro, esto es lo que nos traía la versión steelbook de este Resident Evil 4 Remake, mañana seguramente lo jugaremos aquí en directo, así que estáis todos invitados, y esto pues nada, voy a ponerle ahora un vinilo para guardarlo perfectamente, en unas buenas condiciones, perfecto, venía aquí de la esquina un pelín tocada, por no ponerle plástico de brúas, pues listo, nada más compañeros, ahí os dejo, mañana os espero, venga, un abrazo a todos, bueno pues nada, un abrazo compañeros, espero que os haya gustado, hasta mañana, adiós. Gracias por ver el video.